Ancachino, no importa el infortunio, levanta la frente, que mañana es un nuevo amanecer. En estos momentos nos encontramos en el lugar denominado Parinacocha, que hace poco Hondo Sierra Azul nos ha hecho un trabajo muy importante para poder juntar más aguas en nuestras lagunas. Gracias a los representantes de Hondo Sierra Azul se preocuparon, y también juntamente con la Municipal Distrital de Huaxis. Hoy día ustedes lo ven en estas imágenes, desde aquí sale agua para el consumo humano para el Distrito de Huaxis. Los trabajos que se están haciendo se hacen de manera colectiva en Hondo Sierra Azul, en beneficio de nuestra población. No solo es acá, tenemos también igual la laguna de Milhuaxcocha, Parinacocha 2, y Chikmilhuax, que va a beneficiar también para la agricultura, para poder regar nuestras cementeras. Tanto patos, maíz, numia, de todo lo que tenemos en la parte baja, nuestras hortalizas, es fundamental. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video